Y en este caso ir a Guatemala, para hablar con Ana Silvia Monzón Monterroso, ella es presidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS, socióloga, investigadora y comunicadora social feminista guatemalteca. En 1993 fue cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres, actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismos en Flaxo Guatemala. Y realmente es un placer muy grande presentarla, Ana Silvia Monzón, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Gracias a ustedes por la invitación y solo para, en el inicio, solamente precisar que ahora soy expresidenta de ACAS, porque la semana pasada tuvimos nuestro cambio de junta directiva en un espacio pues donde también tuvimos la participación de nuestra querida Karina Batiani, de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO y también el presidente de ALAS y la presidenta de ASA. Así que fue un espacio pues muy enriquecedor, solamente quería precisar ese detalle. Muchas gracias Gustavo. Ana Silvia, perfecto y nos da el pie fabuloso para poder hablar de lo que fue el encuentro. Entiendo que el 18 de junio del Congreso Centroamericano de Sociología ACAS, qué significó y un poco cuáles fueron los ejes de este encuentro, que en general siempre son referencia para las discusiones no solamente en Centroamérica, sino en Latinoamérica y el Caribe. Pero, ¿cuál fue el centro de este año? Sí, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, este congreso que se celebra cada dos años, desde 1974, con una interrupción debido a los conflictos que hubo en la región centroamericana en los años 90, se retomó en el 2006 y desde entonces venimos cada dos años. Este último, lamentablemente por la pandemia también sufrió un retraso, debía realizarse el año 2020, lo hicimos ahora, y esto pues nos dio lugar a reflexionar en dos grandes ejes que nos parecieron que eran necesarios debatir. Por un lado, en el 2021 se conmemorará, reflexionará, criticará el bicentenario de la independencia de la región centroamericana. Y también, y eso pues nos motiva a pensar, a preguntar qué es lo que ha pasado en estos dos siglos en nuestra región. Y por el otro, el impacto de la pandemia por el COVID-19, que como sabemos, vino a trastocar nuestras vidas personales, familiares, comunitarias, sociales, y también a develar con toda crudeza esas inequidades, esas brechas que ya existían, y que pues con la pandemia se ven con muchísimo más nitidez. Ana Silvia, en ese sentido, la verdad que la pandemia fue de un impacto muy grande en todos los sectores y en todos los lugares. Lo vimos con la fuerza que posiblemente parece haber revelado, ¿no? La pandemia parece haber revelado con más fuerza lo que ya sucedía. Lógica de desigualdad, dificultad de acceso a servicios tan básicos como la salud. Pero en muchos lugares vimos que las respuestas parecieron ser las mismas que se venían dando por fuera de la pandemia, ¿no? En algunos casos más lógicas neoliberales, más conservadurismo, más privatizaciones. Digo, específicamente en Guatemala, digo, ¿qué sucedió y cuáles son los impactos de esa pandemia? Bueno, yo creo que es importante mencionar que en el 2020, en el mes de enero, había tenido lugar el cambio de gobierno. Se había estrenado un nuevo presidente con un gabinete, por ejemplo, absolutamente masculino, que ya es un dato y que lamentablemente no ha asumido la gestión de la pandemia de una manera transparente. Eso es lo que hemos visto. Hay muchos signos de corrupción y también de que no se coloque en el centro la vida de las personas. Así que la gestión ha sido bastante lamentable. Ha profundizado los niveles de pobreza que ya antes eran muy altos. 60% de la población está en condiciones de pobreza. 70% de la población trabaja en condiciones de informalidad. Y esto también es una de las causas de la migración hacia Estados Unidos, hacia México, hacia Canadá, y en los últimos años también hacia España, desde Guatemala, pero también Honduras y El Salvador, que compartimos rasgos históricos similares. Entonces, esos impactos que tienen que ver con una baja en el nivel de ingresos en las familias, una pérdida de empleos, una precarización en general. Esas son cuestiones que se vienen viviendo desde el año pasado. Ana Silvia, en ese camino también hablamos varias veces de lo que fue la inequitativa distribución de vacunas en el mundo, ¿no? Países centrales teniendo un gran acceso, países más pobres con mucha dificultad de acceso o nula en algunos casos. Digo, ¿cómo se vivió en Centroamérica esto? ¿Cómo fue el acceso a las vacunas o cómo está siendo? Porque es una situación que se va viviendo dinámicamente. Sí, está siendo, de nuevo, inequitativa. Un proceso muy lento, muy lento, y también con signos de corrupción. La adquisición de las vacunas, aún por medio del COVAX, que se creó para eso, pues no ha sido tan eficiente, por lo menos en el caso de Guatemala. Sabemos que también en Honduras han habido muchísimas dificultades. Entonces, posiblemente en El Salvador, que es un país más pequeño, ha tenido una mejor gestión en ese sentido, pero no en otros, lamentablemente. Y es así, ¿verdad? Además, creo que también es importante mencionar que a nivel mundial, y eso se repite también en nuestros países, hay un movimiento antivacunas. Y esos rumores y todos los mitos que se crean alrededor están limitando también, no solo ya la problemática del acceso a las vacunas, sino que las personas realmente tomen conciencia de la necesidad de la vacunación para sí mismos, pero también en un acto de solidaridad con las demás personas. Ese es un problema que nos atañe directamente porque está muy vinculado con toda una corriente que viene desde hace décadas y se ha manifestado, sobre todo en los últimos años, de la anticiencia, ¿verdad? Es decir, negar el conocimiento científico, y en este caso, lo positivo de la vacunación. Ana Silvia, nos intriga bastante, y a mí particularmente, cómo son los sistemas de salud, digo, porque pienso que si no se pusieron en posición crítica los sistemas de salud en un momento como la pandemia, ¿cuándo vamos a poner en situación crítica? ¿Cuándo vamos a empezar a pensar lo fundamental que son estados que sostengan sistemas de salud, que permitan atender a toda persona que necesita de un sistema de salud? ¿Cómo funciona en Guatemala? ¿Funciona bajo una lógica de lo público, de lo privado? ¿Cómo funciona el sistema de salud al día de hoy? Ya desde siempre, diríamos, pero sobre todo desde los años 90, se ha impuesto la lógica neoliberal, mercantilista, privatizadora. De manera que el acceso a la salud como un derecho está prácticamente negado. Las condiciones del sistema de salud son críticas, diríamos. Se han hecho a veces algunos esfuerzos, pero que pronto se diluyen ante los esquemas de corrupción que ya han sido evidenciados, sobre todo desde el 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, en la CICIG, pues develó los mecanismos de financiamiento ilícito directamente al sistema de partidos políticos, pero eso tiene impacto en el gobierno también, ¿verdad? No solamente en el organismo legislativo, en el sistema de partidos políticos, sino también en la gestión gubernamental. Y el sistema no tiene esa lógica, no responde a la salud como un derecho humano. Está privatizada en general y eso pues ha tenido un impacto también en esta pandemia. El acceso de las personas está muy limitado. Y las condiciones también para el personal de salud son muy precarias. Ana Silvia, en el camino de Latinoamérica y del Caribe vimos un movimiento de los feminismos, movimientos de los feminismos muy potente, digo, con muchas luchas muy fuertes en muchos lugares de la región y con temáticas diversas, porque entiendo que más allá que hay agendas comunes de los feminismos en la región, después hay agendas como más locales, si se quiere. Vimos en la República Argentina los feminismos trabajando, luchando muy fuerte para la despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Vemos un movimiento feminista en Chile también con luchas muy fuertes y potentes relacionadas a las últimas elecciones, donde la cantidad de candidatas que van a formar parte de la constituyente es enorme. ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Cuáles son los ejes de discusiones de esos feminismos? Bueno, en Centroamérica en general, los movimientos de mujeres han sido muy importantes, sobre todo desde finales de los años 80. Recordemos que tanto Guatemala como El Salvador vivieron conflictos armados, el de Guatemala pues de muy larga data, casi 40 años, en El Salvador menos años, pero los daños fueron igualmente perniciosos. En Honduras, un 2009 que marca también un retroceso en las condiciones mínimas de la democracia para garantizar la participación ciudadana. Y la lógica neoliberal que ha venido a imponer medidas de negocios extractivistas, de despojo de tierras, y todo eso pues afecta a las mujeres. Así que los movimientos de mujeres en Centroamérica también tienen agendas diversas, desde una Costa Rica que ha tenido una tradición democrática de más larga data, que no tiene ejército, por ejemplo, que le ha invertido más en la educación. Entonces su agenda pues está más vinculada a la demanda de derechos que no son los de los de la región norte de Centroamérica porque los derechos básicos en Costa Rica están garantizados o estaban. Bueno, ahorita ya también habría que cuestionarlo. Y en cambio en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en Nicaragua pues es otra situación. Derechos básicos a la educación, a la salud, al empleo y a la participación siguen siendo negados para la mayoría porque además hay una impronta de racismo muy marcada, sobre todo en el caso de Guatemala. Así que la agenda, por ejemplo, aquí se expresa en un movimiento de mujeres indígenas muy potentes que viene planteando su propia agenda que tiene que ver con la defensa del territorio, con la defensa de su cultura y con la demanda de todos esos otros derechos que también le siguen siendo negados a la palabra, a tener el espacio para expresar su pensamiento. son realmente demandas que venimos trayendo desde hace varios siglos, diríamos, relacionándolo con el Bicentenario, una promesa incumplida que obviamente fue construyendo sociedades donde las personas no tenemos espacio, no hay espacio para todas y todos. son unas élites muy cerradas, muy tradicionales que siguen impidiendo esa construcción de ciudadanía y ese gozar de los derechos mínimos o básicos que aquí se convierten en los máximos, en inalcanzables. Esas son, creo yo, las demandas que se siguen planteando. Porque hay además, perdón, 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 estaba terminando mi idea. Sí, una demanda porque se recuperan, digamos, los espacios democráticos por los cuales muchísimas personas dieron su vida en los años 60, 70, 80, incluso 90. El costo de la democracia que tenemos, aún cuando sea muy formal, pues están en la base todas esas vidas. Ana Silvia, en este camino, digo, de todas las temáticas de las que fuimos hablando, es imposible no pensar en el Bicentenario de la Independencia, de 5 de los 7 países que conforman la región, ¿no? Y ahí es una forma, por ahí, de replanteo de dónde estamos parados cuando hablamos de Bicentenario de la Independencia, qué tan independizados estamos, cuáles son las nuevas independencias necesarias para avanzar al día de hoy, de quiénes nos tenemos que independizar al día de hoy. Lo enmarco un poco en esta convocatoria de ensayos donde los centros miembros de Centroamérica y la Secretaría Ejecutiva de CLACSO están convocando a reflexionar desde diferentes perspectivas críticas sobre el Bicentenario de la Independencia. Entonces, me interesa trasladarte por ahí esta pregunta, ¿no? ¿De qué nos tenemos que independizar hoy? ¿Cuáles son las independencias necesarias para volver a ser independientes? Yo creo que la primera pregunta es, ¿alguna vez fuimos independientes? Porque creo que la historia de nuestra región apunta a que no, a que no ha habido tal independencia, que siempre estos países han estado colocados en esa situación de dependencia económica, política, cultural incluso, Ana, y sobre todo porque las élites que tenemos, que hemos tenido, así lo han dirigido, ¿verdad? Así lo han vivido, es su manera de ejercer el poder. Y cuando ha habido alguna propuesta propia, pues tuvimos en el caso de Guatemala la invasión de Estados Unidos en 1954, cuando se intentó hacer un camino propio desde la Revolución del 44. Entonces, ¿de qué nos tenemos que independizar? Bueno, pues en esta geopolítica en la que estamos viviendo, en tanto no cambien esas relaciones de poder a nivel interno, en tanto no cambie ese colonialismo que todavía es parte del sustrato social, económico, político y cultural y simbólico en el que vivimos, pues tenemos mucho que seguir aportando, denunciando, criticando, y precisamente esta convocatoria que se hace desde el espacio creado de los centros de Centroamérica que nos encontramos en CLACSO. Y aquí, pues lo digo desde la Asociación Centroamericana de Sociología, que hace un par de años, pues nos acogieron en el espacio de CLACSO. Y en estas reuniones que hemos estado teniendo desde el año pasado, pues se llegó a esta convocatoria para elaborar esta colección Bicentenario de Centroamérica, historias comunes, porque ciertamente compartimos muchas historias, las luchas y las transformaciones. Y pues la invitación a seguir, como decía, pues reflexionando, visibilizando sobre todo, porque hay mucha historia oculta. Si algo se ha negado a nuestras sociedades es precisamente nombrarnos, nombrarnos las mujeres, nombrarnos los pueblos indígenas, afrodescendientes, nombrarnos las juventudes. No ha habido ese espacio. Entonces esa invitación está a través de esta convocatoria que cierra el 30 de julio y que esperaríamos que muchas personas acudan a esta convocatoria. También quisiera compartir, aunque se hará una convocatoria más adelante, esta sinergia con Wikipedia, donde también se estará invitando para crear la entrada Bicentenario de Centroamérica, para ir colocando a nuestros países en esa corriente de opinión, de información, de la cual estamos excluidos, excluidas, por muchas razones. Porque cuando se piensa en situaciones extremas, pues no sé, Centroamérica no aparece, tal vez solo en una nota al pie, pero yo quiero reconocer que en los últimos años se han hecho esfuerzos y sobre todo celebrar y agradecer el esfuerzo que desde CLACSO se ha hecho con nuestra compañera y amiga Karina Batiani, quien asumió ese compromiso y lo ha cumplido. Porque se han consolidado estos espacios, se ha consolidado esta relación y en condiciones de mucho respeto, he de decir, y esperamos que esto siga fructificando. Seguro que sí, Ana Silvia, porque realmente, como tú lo decías, a veces es difícil que los medios de comunicación más concentrados tomen en cuenta algunas cuestiones de algunos países que parecen no estar en la agenda de visibilidad y si aparecen en general, aparecen en la lógica o de las catástrofes o con alguna intencionalidad política en el medio, ¿no? Entonces, es difícil a veces poner en juego una discusión valedera. Ana Silvia, un placer muy grande poder hablar contigo, poder tener tus palabras. Obviamente quedamos en contacto para poder seguir dialogando. Y, bueno, evidentemente en este año en particular, hablábamos recién del Bicentenario, será un muy interesante año para seguir dialogando sobre estas cuestiones y las independencias de nuestra América Latina y el Caribe. Gracias por este encuentro. Muchas gracias a ti y a Claxo. Un abrazo.